El otro día creo que por momentos en el partido se hizo muy difícil poder jugar porque el estado de la cancha no dejaba, pero bueno, nosotros sabemos y creemos que tenemos que esperar a ver qué pasa con el tiempo, pero creo que Comunicaciones tiene que apostar igual a pesar del estado de la cancha y lo que pueda haber a lo que hace siempre y a lo que está acostumbrado, y a eso vamos a apostar a ser un equipo que trate de salir a buscar el partido de entrada siendo agresivo y con buen manejo de balón y tratando de ser certero a la hora de crear las oportunidades. Después esperemos que la cancha pueda estar un poquito mejor que lo que estuvo el fin de semana. Respecto al plantel, pues estamos todos a disposición del cuerpo técnico, a excepción de Carl Espino, que fue la lesión que tuvo en el turno, pasado en Cobán, el caso de Chera que acaba de llegar, entonces los que vayamos a tener la oportunidad de poder estar mañana en cancha, pues tenemos que respaldar a esos compañeros que hoy en día por una u otra razón no pueden estar con nosotros adentro de la cancha, pero afuera de la cancha contamos con todos y los que están a disposición del cuerpo técnico, pues trataremos de hacerlo de la mejor manera para el bien de nuestro club.